Tener una burbuja de tranquilidad y de pensar en nuestra profesión de manera con perspectiva de futuro. La presentación del libro de esta noche del ingeniero Inga es una muestra de esperanza para nosotros, todos los que somos estudiosos de la materia de nuestra ingeniería química. Él nos ha dado un ejemplo de vida y ahora nos trae un susurro de futuro para todos nosotros. Muchas gracias, ingeniero Inga. En esta ceremonia de presentación del libro Petroquímica, contamos con la presencia del autor, quien finalmente nos dirigirá unas palabras. Es todo un lujo para los ingenieros químicos tener un autor en una materia tan difícil para nosotros y de tanto horizonte de futuro. Ingeniero Inga, muy buenas noches a usted. Saludamos también la presencia de sus familiares presentes, aquí su hija, familiares cercanos, su esposa, su esposa, su hijo, qué gusto. Y los presentes que son ingenieros entre los que el ingeniero Inga ha trascendido profesionalmente, sea quizás en una primera entrevista profesional, o sea como alumnos de él en la época, yo diría que más brillante, de la ingeniería química en San Marcos. Una época en donde la influencia americana se dejaba sentir por los propios profesores. El propio ingeniero Inga, con un magíster en la Universidad de Austin, en Texas, es una muestra de ello, que en paz descanse el ingeniero Dagoberto Sánchez, también con una maestría en Estados Unidos, y la influencia del ingeniero Lama de también la escuela americana. Entonces esperamos, como le comentaba a la ingeniera Marta Gama, que eso se repita alguna vez en San Marcos. Pues el día de hoy tenemos una esperanza de que eso pueda ser así, en base a este libro de estilo americano, como yo le llamo, un libro que es un lujo para una biblioteca y un horizonte para los jóvenes. Muchas gracias. Voy a… gracias, gracias. Gracias a usted, ingeniero. Muchas gracias a usted, ingeniero Inga, por su presencia esta noche. Voy a presentar al ingeniero Edgardo Candela en la presentación del libro, pasa por el escudriño de los especialistas. Tenemos al especialista Edgardo Candela, a la ingeniera Marta Gama, y quizás yo una pequeña contribución en la parte académica. El ingeniero Edgardo Candela va a tomar la palabra en primer lugar, y por eso voy a leer un poco de su extenso currículum, que obedece a su gran experiencia profesional. El ingeniero Edgardo Candela es ingeniero químico, tiene más de 40 años de experiencia en la operación, puesta en marcha, tratamientos químicos especializados, proyectos de refinación, petroquímica, disposición y tratamiento de aguas, desde el raw material a los condensados, aguas de inyección para water flooding, inspección de oleoductos, gasoductos e integridad de ductos mediante SmartPix. Ha también trabajado en la parte organizacional de la selección de personal para estos campos tan especializados. Él actualmente es gerente, asesor de gerencia general de la empresa HLC, en donde implementa el sistema BIM, y es promotor de calidad bajo el enfoque de control de riesgos operacionales, comerciales y de eficiente uso de recursos. Dejamos con ustedes al ingeniero Edgardo Candela. Gracias. 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 Muy buenas noches. Muy grato realmente estar acá, por varios motivos. El ingeniero Inga fue mi profesor, colegas de trabajo en la refinería La Pampilla, y de guardo obviamente muchos recuerdos. Era el primero en el cuidado, porque él antes de la siete y media, y justo cuando estábamos haciendo la bitácora de la guardia, él ya nos estaba llamando preocupado por la quema del flero. Este es muy buena, es muy buena performancia. Me ha dado mucha, es realmente una experiencia muy interesante, que el ingeniero Inga, en realidad, después de su ajando en el desarrollo, e instalación, diseño e instalación de una planta de biodiesel, me encontré con la sorpresa de que ha hecho un libro, además. Entonces yo quiero comentarles algunas cosas del libro, en realidad es una buena síntesis, muy sistemática para poder ingresar al mundo de la petroquímica, pero con un enfoque muy interesante, el enfoque de aplicación en el Perú. Esto es muy claro, que es la división, digamos, de los tipos de petroquímica que hay, petroquímica básica, intermedia, no es cierto, y final. Y adicionalmente, digamos, es muy importante, y todos lo sabemos, en la parte de conversión, que es la parte de mayor polietileno, es importado. Entonces sí tenemos industria de conversión de plásticos, pero lo que no tenemos es industria básica, intermedia, y prácticamente final, no la tenemos. Conversión en la aplicación con polietileno, con PVC, etc., una serie de materiales que se importan, y que lamentablemente no se fabrican en el Perú. Entonces yo quiero ponerles un marco, mi entender ha sido el siguiente. Hace un par de meses tuve una consulta, y me preguntaban cómo hacemos nitrato de amonio en el Perú, partiendo de lo más básico, porque yo no puedo, más mínimo, comprando reactivos, lograr hacer nitrato de amonio. Por dos razones, había una escasez tremenda de fertilizantes, y aparte de eso, como no es hidrogénico, permite, ¿no es cierto?, que uno utilice en la agricultura por el barrio, ¿no? Esa es una forma de libro. Por cualquier lado que uno quiera ver, y quiera hacer una industria, el libro le va a servir de mucho, porque podría ver qué es lo que se requiere para cada producto final o intermedio. Yo, Rubén, de establecer, obviamente, digamos, un proyecto de inversión para una planta petroquímica en el Perú, porque todavía faltan muchas cosas ahí todavía, pero podría tener la guía suficiente como para poder hacer ese producto. Entonces yo quiero por eso complementar, porque me imagino que ustedes van a ver el libro, porque la petroquímica no es tan compleja si la vemos en forma sistemática. Entonces vamos a ver un poquito de este tema. Primero, enfocándonos para ver qué es lo que es. En el mercado global, tenemos realmente un crecimiento permanente de hace muchísimos años, entre 5, 4, 7, 8% de crecimiento anual de productos petroquímicos. Entonces, ahí siento una industria muy, muy fuerte y de mucha competencia tecnológica. Entonces, ahí obviamente, vamos a ver algunos datos adicionales, pero desde el punto de vista surfactantes, las tinturas, y por tipo, en realidad, básicamente son estos nada más. Etileno, propileno, butadieno, benzeno, tolueno, sileno y metanol. En el libro van a encontrar muchas referencias con respecto a vapor del metano. Y lo menciono a propósito porque nosotros somos productores de metano. Pero también somos productores de etano. El gas de camisea, y muestra también la composición de los campos de camisea, tienen ahorro en compra de materia prima para las generadoras eléctricas, porque obviamente el etano tiene mayor poder calorífico que el metano. Entonces, con el 10% que están quemándolo para generar energía tremenda de metano, y estamos quemando el valor de lo que significa el etano para las plantas petroquímicas. Porque si nosotros tuviésemos, en realidad, la recuperación del etano, podríamos hacer un mal para el 2022 hasta el 2028 de 5.9%. Muy por encima, inclusive, de casi todos los 7. Yo he acopiado algunas otras informaciones que nos vamos hasta el 2032, y el crecimiento anual de la petroquímica en el mundo. Fíjense, estamos hablando de que el año 2021, el 2028, se calcula que va a ser de 700, proyectando que puede ser fácilmente de mil billones para el 2032. ¿Cuáles son los impulsores? En realidad, recordarán y también lo menciona en el libro del ingeniero Inga, nosotros tuvimos una planta de alcohol isopropilico en Talara. Lo cerraron, lo destruyeron y desapareció la alcohol isopropilico. Ha sido un gran problema de conseguir alcohol isopropilico. Y hubiésemos tenido una abundancia nosotros. Entonces, ¿cuáles son los impulsores? El empacado, el packing. Todos estamos en delivery, ¿no es cierto? Automotriz por el cambio de matriz energética. Y varios otros componentes nuevos de petroquímica. ¿Cuáles son los procesos dominantes? El etileno, o sea, el derivado de etano, ¿no es cierto? Es el coherencia y pacífico. Países emergentes de alto desarrollo, también lo menciona en su libro del ingeniero Inga, India, Brasil, Vietnam y Tailandia. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros, que no disponemos de materia prima directa? Grandes jugadores, BAS, Zavik, Total, Indian Oil, Chevron, Philips, ExxonMobil, BP, etc., etc. En India, Realms, Town, Dupont, Royal, Dutch and Shell. ¿Basado en qué tipo de proceso? Eso, como lo voy a demostrar un poquito más adelante. Fíjense, si toda la industria petroquímica, y mirando toda la información que tenemos disponible, en realidad, toda la petroquímica, la petroquímica del metano, que es en realidad básicamente amoníaco metanol, y toda la petroquímica de letano y de aromáticos, olefinas ligeras y aromáticos, que es etano y etanol, etano, perdón, paratileno, propileno, propileno, benzeno, tuleno, mezcla de silenos. Y ahí vemos entonces la conexión con el crudo. Si tú comparas el precio del amoníaco con el metanol, siempre hay un factor mucho mayor para todos los productos de alto valor entonces nosotros podemos producir porque hemos estado exportando nafta petroquímica y la exportamos o la usamos solamente para combustible la unidad de craqueo catalítico que produce olefinas y el reformado catalítico que produce benzeno, tolueno y sileno y con eso armamos en realidad toda la industria petroquímica y acá hay una claramente como es que la petroquímica en realidad es para la industria lo que sería digamos lo básico para el desarrollo industrial fíjense en la parte baja en el eje de las X están los kilos que se consumen y fíjense se ha hecho una correlación y prácticamente se está mostrando que hay una división increíblemente distinta en lo que son los países desarrollados en Norteamérica y Europa que son los fertilizantes nitrogenados cuando nosotros nos dicen no usemos amoníaco uria nitrato de amonio porque son contaminantes están mintiendo los países desarrollados lo usan intensivamente de mil euros al año en Perú ha habido un retroceso en el precápita del año 2017 que retrocedió 15% un cierto petroquímico en el país y eso como ingenieros químicos creo que tenemos ahí un gran desafío tenemos materia prima y eso lo está sosteniendo muy claramente el ingeniero Inga en su libro vamos a desarrollar la petroquímica con lo que tenemos finalmente lo que quiero mostrar acá es como en el mundo lo que se está haciendo en realidad es la integración de refinación con petroquímica la primera etapa es la refinación si le agregas por aquí tienes otro grado y si le agregas también para sileno tienes otro grado si le agregas el complejo para citileno ya puedes ir a lo que llaman la química fina o sea la industria etcétera etcétera entonces la refinación está en el mundo en este momento con esa tendencia están cambiando los patrones de configuración en las refinerías para integrarlas con petroquímica y por eso tienen un teléfono por acá tuyo no dejaba el lonche preparado pero también fíjense que encontré esta referencia que mi punto de vista porque si tenemos gas natural ¿por qué no lo integramos? si tenemos biocombustibles ¿por qué no lo integramos? como en Brasil que los biocombustibles también son carga de unidad cráqueo catalítico muy poderosa porque si tenemos gas podríamos generar toda esta integración entonces no no hago una descripción detallada de esto pero básicamente lo que quiero mostrar es que con el aporte del ingeniero Inga podemos en realidad enlazar muchas cosas no solamente la ingeniería química sino también para elevar el nivel de vida de los peruanos eso quería comentarlo Ingeniero Inga muchas gracias por su libro por un problema de conexión no hicimos tenemos el enlace con el ingeniero Roque Benavides para darnos un minuto a continuación la ingeniera Marta Gama va a realizar una semblanza alumna del ingeniero Inga como la de muchas promociones en San Marcos y mediante su semblanza creo que se va a entender mejor esta la ingeniera Marta Gama es ingeniera química de San Marcos y es la actual gerente corporativo de la empresa Llama Gas desde su alto cargo desarrolla normativas para el sector de hidrocarburos especialmente en el sector de gas y de transporte ella actualmente dejo con ustedes a la ingeniera Marta Gama Buenas noches realmente es un honor estar ahora presente en este ilustre colegio de ingenieros químicos del Perú un poco del ingeniero Rubén Inga profesor de muchas promociones ha sido un referente muy importante hidrocarburos como es nuestro colega que me precedió en la presentación yo lo recuerdo como el profesor exigente amable siempre se acordaba de los nombres de su salud hacer la presentación yo tengo dos recuerdos o dos puntos muy grabados en mi memoria como alumna él me enseñó el curso de flujo de fluidos un curso bastante fuerte él nos exigía mucho quería los ingenieros en esta profesión y el segundo recuerdo que tengo es que cuando tomaba los exámenes llevaba su refuerzo siempre había alguien que lo acompañaba a cuidar que los exámenes sean realmente reales voy a intentar pasar hice una revisión de ese gran docente profesor profesor en la gran unidad escolar Alfonso Ugarte destacó porque he logrado buscar a alguno de sus compañeros de colegio increíble verdad mica matemática el mejor luego decidió tomar la carrera de ingeniería química en la gloriosa universidad nacional IPC en el año 1960 y luego trabaja para petróleos del Perú desde el año 1968 cuando deja de ser la IPC tiene muy buenos recuerdos Edgardo de él como compañero de trabajo industria de hidrocarburos pero en la parte de GLP más en la en la gestión administrativa y de transportes como lo mencionó Gloria de algunos compañeros míos algunos compañeros de promoción que fueron sus alumnos a los cuales les mencioné de este libro que por razones realmente ajenas a su voluntad probablemente porque yo les pasé la invitación muy tarde no han podido acompañar transparente con mucho conocimiento con muchas ganas de enseñar con un don de gente increíble que lo ha llevado a ser muy grande que es su libro que ya Edgardo se encargó de explicar un poco el pasar la docencia en este local que a todos los sanmarquinos nos trae un grato recuerdo nuestra gran facultad en la ciudad un profesor de gran trayectoria laboral y académica que formó muchos ingenieros que destacaron en industria de hidrocarburos y que llegaron a ocupar posiciones importantes he mencionado algunos estoy mencionando algunos colegas con los que en el desarrollo mi desarrollo profesional este hemos sido los alumnos del ingeniero Rubén Inga y de esa época así han sido promociones realmente muy privilegiadas porque hemos tenido profesores este con una experiencia puedan seguir con estos pasos yo menciono acá algunos de los compañeros que me vinieron a la memoria en el momento que estuve desarrollando esta semblanza y comento de él que lo mencionó Edgardo también y muchos proyectos más de gran envergadura lo que lo lleva a ser una autoridad en el sector y que ahora nos da un legado más que es su libro de petroquímica yo creo que estamos esperando las palabras de él yo aplausos aplausos está en la pantalla pero quería mostrarles el libro quería mostrarles el libro para que vean con el exquisito gujo de alta presión porque es muy fácil hacer un libro de ciencias sociales pero este libro contiene fórmulas matemáticas diagramas de flujo esquemas que realmente son un lujo tenerlo en la biblioteca nuestra y que sea de un autor ingeniero que no sé si usted lo ha puesto porque se está preparando el número dos el número uno y la invitación es hacer muchos libros de autores de ingenieros químicos porque el arte que nosotros manejamos era este libro ingeniero y lo he querido mostrar para que vean ustedes los que todavía no han adquirido porque tiene una edición edición limitada les vamos a dar el enlace para que lo tengan y lo lujan con el ingeniero Inga por su libro muchas gracias permíteme iba a hablar un poco de síntesis de esas cosas pero realmente solamente ha sido para regocijarme personalmente porque no los voy a aburrir con ello solamente quiero dejarles un par de conceptos que vienen desde la academia ¿no? el futuro de la petroquímica está clarísimo Inglésia India el África en general han encontrado nuevos yacimientos y ven en ello una solución rápida de devolución de rentabilidad y mejorar la calidad de su vida las acciones unitarias de la petroquímica son exactas lo único cambio que estamos esperando en la petroquímica del futuro es mayores eficiencias mayores ecoeficiencias ¿sí? óleos este es el desafío para los ingenieros químicos hacer petroquímica con insumo renovable y con una un ciclo cerrado de manera que no tengamos ningún freno a seguir de mayor calidad de mayor rentabilidad más ecoeficientes y siempre útiles para la vida del hombre no he podido hacer más sino establecer este concepto quiero hacer en este momento e inmediatamente las palabras del autor del libro que son las más esperadas de esta noche permiso vamos a ver muy buenas tardes con todos para mí a mí es especialmente un honor estar con ustedes virtualmente lamento no poder estar presencialmente para la presentación de este libro la suerte de conocer al ingeniero Inga que me vino a visitar al colegio de ingenieros un hombre comprometido con la ingeniería el tema de los hidrocarburos de la petroquímica de la uria por qué no decirlo es un tema fundamental y cuanto más investigo disculparme con el ingeniero Inga pero felicitarlo muy efusivamente por la presentación de su libro que estoy seguro que será no solamente un hito en la petroquímica sino será un hito y me aprecio y el del colegio de ingenieros y por qué no decir de todos los ingenieros del Perú muchas gracias en primer lugar muchas gracias por toda la asistencia de ustedes aquí a esta reunión y realmente quiero aceptar el decano del departamental del colegio de ingenieros del Perú del departamento de Lima que es el ingeniero Roque Benavides Guaganosa reconozco su gestión y gracias por vuestra asistencia asimismo al ingeniero Gloria de Contreras presidente del capítulo de ingeniería química del colegio de ingenieros del Perú porque ha hecho toda esta gestión sin que yo realmente lo supiera lo mereciera muchas gracias por todo contribuyo mucho y me conoce y lo conozco a él bastante porque hemos estado juntos trabajando en Petro Perú con mucho INCO con mucha operación y el manejo de los catalizadores todo esto con todo control ¿no? así que entonces yo estoy muy agradecido por todo después ingeniero Marta Gamaga gerente ejecutivo cooperativo de la Llamagas trabajando para el CINER como fiscalizador así es así que sí, sí, sí así me acuerdo de ella perfectamente así que bueno todo esto realmente trae a uno una gran satisfacción como ustedes comprenderán porque a lo largo de mi vida son 93 años de edad que tengo pero me mantengo todavía feliz contento y sobre todo es difícil de predecir pero me doy cuenta que algo hemos hecho piense cumple entonces a veces un dicho que dice tú mismo floreces entonces ya se me ve no, cierto cierto yo agradezco también de San Marcos a la Universidad Nacional de Ingeniería a la Universidad Nacional de Callao porque han apoyado a mí para que yo sea el docente ¿no? ingeniero de la uni me lo reconozco al ingeniero Edgar Rumé y me di a fondo realmente a tal punto que a los pocos años que había yo enseñado y saqué mi promoción con mi nombre ¿no? una sorpresa también sacar la promoción con su nombre a los tres años en la uni muy bravo pero felizmente lo conseguí yo así que con varios amigos como con quienes me he seguido trabajando así que bueno pero a mi familia y al apoyo institucional también tengo a mi hijo Juan que se ha graduado en la uni y también se ha graduado en doctor he colaborado mucho en mi libro en la proporción de mi educación que hacer su apoyo muy bueno muy bueno muy útil sobre todo manteniendo la vida a ese respecto quería decir lo siguiente a ustedes a mí me ha sorprendido he ido este año después de años ha crecido en el sentido de que se han colocado nuevos edificios mucho más amplios más modernos como también aquí el loco de la calle hermoso que estamos viendo ahorita ¿no? colocar nuevo que da prestigio a la ingeniería realmente están viendo hasta qué punto tiene que cambiar su modalidad porque su énfasis era para combustibles solamente pero ahora los combustibles tienden a ser una competencia con los motores eléctricos ustedes han visto la tendencia fue el tema ambiental fue el tema ambiental para poder mejorar la construcción del tema del bien total así que otro tema también es la salud ha entrado la ingeniería química fuerte en la salud ¿por qué? porque al que ha puesto las operaciones unitarias que empleamos en ingeniería química industrial vemos colegas que la ingeniería química realmente está afandiéndose ¿no? y ahora empleamos también mucho sistemas computerizados ¿por qué? porque la computadora nos ayuda mucho en velocidad para lograr éxitos ¿no? y hacer una serie de pruebas en el mundo petroquímico uno es el hidrógeno hidrógeno ahora está formándose un tema de moda ¿por qué? porque es un gas muy ligero muy puro muy liviano y barato y está disponible por varios medios la de Fertiza que se hacía por exilación parcial y la de estará que ha hecho por exilación con vapor así que estos tres métodos que se han usado acá realmente se desmantelaron pero bueno ya eso se discutía en otro momento pero lo principal está que hubo hubo señores que tuvimos que trabajar plantas petroquímicas acá y tenemos buena calidad sobre todo el peruano se caracteriza por hacer calidad les cuento esto un espectro que inaugurábamos o 67 67 bueno ese año nosotros hicimos la pampilla y en poco tiempo en pocos años llegamos hasta 100.000 ¿por qué? porque teníamos hace estos años ¿por qué? por la calidad calidad que nosotros pudiéramos siempre buena calidad entonces los carros venían y estaba bueno porque ya no ya no ya no es que acelerar el carro no es que acelerar la tabaca veracidad entonces quiere decir que trabajaba mejor bueno entonces finalmente quiero decirles este agradecerles mucho y decirles que mi objetivo no tengamos ahora ninguna planta ninguna planta grande operativa ¿cuándo podemos tenerlo? nosotros tenemos calidad de gente en cuestión de prepararlas prepararlas adecuadamente porque hoy en día se emplean pues instrumentos modernos ¿no? instrumentos modernos hace poco yo he empleado cromatógrafos de gases he empleado también en un trozo fiscal métodos digitales etcétera todo esto es moderno así que en ese sentido colegas tenemos que estar atentos a la se está mejorando naturalmente así como ha mejorado los edificios la UNI también como ha cambiado tanto los locales ¿no? hermosos están los locales quedamos en un Perú que puede ser fuerte pero unimos todos porque no sé el proyecto petroquímico no es algo sencillo no es algo no no es necesita el conjunto de todo mire necesitamos asegurar materia prima la materia prima se asegura con buenos geólogos buenos ingenieros de petróleo que pesquen materia prima gas natural y acimiento de petróleo para tener la materia prima asegurada ese mercado que vaya creciendo no vaya bajando disminuyendo ¿no? si no hay mercado si no hay demanda no se vende no crece el instituto así que tiene que ver todos esos puertos entonces para esto se quiere ver la seguridad queda mucho porque la seguridad ¿no? custódica en ese sentido tenemos que todos los peruanos todos los peruanos sin diferencia de grado ni nada tenemos que contribuir porque todos somos importantes para hacer la industria petroquímica de verdad sólida que dure es la única forma mi consejo es este bueno finalmente finalmente mi objetivo final es despertar el interés entonces de la nueva generación de jóvenes ingenieros hay unos jóvenes ingenieros que hay que motivarlos puede ser y se puede hacer ¿ya? entonces veamos queridos colegas nuevamente existe una oportunidad muy grande en nuestro país y los invito a difundir estos conocimientos y fomentar el desarrollo integral de industria petroquímica por esta razón he preparado este servicio y seguiré produciendo así que yo por este Dios y la patria los valores principales para mí así que espero que ustedes también que sean así unidos buscando el Perú que sea más grande por el esfuerzo de todos unidos unidos sí podemos ser así bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias ingeniero Inga por sus palabras de aliento y estamos invitando a usted y a todos los participantes de esta presentación a un brindis de honor les agradeceré salida tenemos una salida por debajo muchas gracias a todos por su participación el libro está a la venta con los datos que vamos a publicar en el colegio en la página web aquí ah perfecto han traído algunos ejemplares